La comuna de Lautaro celebra 136 años y su alcalde junto al cuerpo de concejales, equipo municipal y en conjunto con la comunidad han preparado un programa de celebración muy variado y entretenido. Para ello se trasladó hasta Temuco, capital regional, con el objetivo de difundir a través de distintos medios de comunicación regionales y nacionales las actividades de aniversario que contarán con la participación de destacados artistas como los Jaivas, los Vázquez y Jorge Aliza, entre otros. Además de eventos de la cultura propia de nuestra comuna, como la Trilla y Egua Suelta y la Fiesta de la Trucha. Todo esto con la importante participación de la comunidad e invitando a todos los que visitan Lautaro y quieran asistir a esta gran celebración. Invitar a toda la comuna de Lautaro, a la región y al turista que llega a distintas partes del país y también extranjeros, que se detengan en Lautaro. Lautaro es una ciudad hermosa, tranquila, que es una ciudad que acoge mucho a los turistas y también a la gente de Lautaro, que participen de la parrilla de actividades que tenemos culturales, recreativas y deportivas. Cabe destacar la gran recepción que tuvo esta convocatoria de la degustación de un apetitoso ceviche, producto gastronómico local y la presentación artística de Carolina Aguilera, lo que atrajo el interés de muchas personas que transitaban en ese momento, por lo que no pasó de ser una simple conferencia de prensa. El alcalde Raúl Chiferli Díaz agradeció, señalando haberse cumplido con las expectativas proyectadas, resaltar y darle importancia que se merece a su comuna en estos 136 años de existencia.